¿Qué pasa con el femicidio? Sufrimos un gran abandono. Acá hay mucha ayuda que hay que pedir, ayuda económica, ayuda asistencial. Hay cinco chicos que hay que asistirlos psicológicamente a toda la familia y una gran contención necesitan. Así que estamos pidiendo ayuda para ellos específicamente. ¿Cualquier persona que pueda tener algo para ayudarlos, que se comuniquen con ustedes? Sí, cómo no. Sí, 156-85-4284, que es mi teléfono personal. Si no, ellos viven en Felipe Moré, 4.000... Felipe Moré y Garibaldi. Felipe Moré y Garibaldi. Son una familia muy humilde, pero vos viste, acá están unidos en el dolor y, bueno, necesitan ayuda de todos. Hugo Capacho también, bueno, papá de Dayana, caso conocido en Rosario. Contanos cuál es la visión, cuál es la lectura que se hace. Bueno, yo pertenezco a la misma agrupación con Eva. De hecho, somos compañeros de lucha y tratamos de representar un poco a la familia, la ciudad, tratar de ayudar, de contener a la familia y transmitirle un poco la experiencia que nosotros tuvimos que padecer. Porque ahora empieza un camino largo, duro, muy difícil, donde está en manos de la justicia, la verdadera... Y, bueno, el pedido nuestro es que no se desamparen a esos cinco chicos, que la familia logre justicia, que los jueces y fiscales, que son hoy en día los encargados de tener... De poder darle un poco de alivio al corazón de esa madre que nunca va a olvidar... Nunca se va a olvidar ese dolor. Pero ellos son los encargados de poder aliviarla un poco. Bueno, que trabajen como corresponde.